¡Megman, deténganse! ¡Megman, deténganse! ¡Megman, deténganse! ¡Deténganse, Megman! ¿Qué está pasando? ¡Deténganse, por favor! ¿Acaso es Sarp? ¡Megman, espérale! Ah, sí, es él. ¡Deténganse, por favor! Algo debe pasarle. ¡Megman! Por fin se le toco. ¿Qué ocurre, Sarp? Toma aire. Tranquilo, cálmate, amiguito. ¡Lo vi, Megman! ¿A quién? Dime, ¿a quién viste? ¿Qué dices, Sarp? Dime, ¿a quién viste? Dilo. ¿A quién viste? El hombre que estás buscando lo acabo de ver. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? ¿A quién viste? ¿Acaso viste a Enjin? Sí, amigo. ¿Estás seguro de esto? Sí, amigo, lo vi. ¿Y con quién estaba? ¿Gumus también estaba ahí con él? Dime. ¿Se encontraba solo? Sí, el hombre fue al almacén y luego se fue de ahí. ¿A dónde? Fue hacia allá.